Sí, yo soy Francisco, desde pequeñito he trabajado con mi papá. Aquí llegué a hacer muchísimas cosas, trabajaba en parcela, elaborado en toda la zona agrícola. En temporero, en parcela, trabajando en agricultura. Todavía la he hecho, se las he hecho todas. Aquí solamente ha pasado trabajo, pero me trataba de mantenerme firme, para echarme hacia adelante. Eso es lo que me ayudaba. Mantenerme firme y bien con los demás, si no me pega. Aunque uno como quiera fuera sufrir demasiado, pero a nada, echarme hacia adelante. Confío en el futuro si hay alguien más. Francisco, ¿tú de qué país eres? Dominicano. Dominicano. Cuéntame, ¿qué te ha pasado ahora último? Últimamente aquí, me ha pasado mucho trabajo, porque los empleadores me han mantenido, como dice, humillado. Han trabajado bien y después me quieren poner, si es un trabajo, me quieren poner dos y tres trabajos por uno. Pagándome poca plata, me han humillado demasiado. Pero al igual, sigo trabajando igual, mantenerme firme y legal, y mantenerme haciendo mi pega como corresponde. Aquí siempre nos van a discriminar, por ser el que tiene, porque somos pobres, pero mantenemos siempre hacia adelante. ¿Qué te pasó el 16 de febrero? Mi patrón me exigió que le impiera los caballos, fui contratado para la zona agrícola, yo le cumplí bien con su zona agrícola. Pero luego, me llegó a, me dijo que no trabajaba para caballo, y me dijo que sí, que tenía que hacer lo que él dijera, porque yo trabajaba para él. Y él tenía que limpiarle los caballos, porque yo trabajaba para él, tenía que hacerlo, y si no, que me fuera. Porque si no, pues la pega que él dijera, yo tenía que hacer lo que él dijera, porque yo estaba, para hacer lo que él dijera, porque me estaba pagando. Y en el 16, me echó, y yo, tuve que buscar donde irme. El 16 de febrero, me echó, y el 17, tuve que arrancar donde, donde pudiera llegar, donde pudiera alojarme. ¿Tú vivías ahí en su parcela? Sí. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué función tenías tú? Era para la zona agrícola, pero ahí me ponía día y noche. ¿Cómo día y noche? Sí, trabajaba en el día y en la noche, tenía que estar de cuidado. Trabajabas de noche como cuidador, te obligaba a trabajar como cuidador, ¿te pagaba por eso? No me pagaba, me tenía, si salía al supermercado me arretaba, porque no podías eso solo, ni siquiera ni una hora, no me daba día libre. No me daba día libre, ni me pagaba los días feriados, y si salía a enviarle a mi hijo un domingo, me mandaba otro, pero si me pasaba de hora me estaba arretando también, si llegaba y no estaba, me arretaba. ¿Tú trabajaste cuánto tiempo así? Año y medio. Año y medio trabajaste sin descanso, trabajaste día y noche, en el día como trabajador agrícola y en la noche como cuidador. Cuidador, me tenía dormido en un contenedor. ¿No te pagó por eso? ¿Te tenía viviendo en un contenedor? Sí. En un contenedor. Y ahí están los contenedores, están ahí todavía, en la parcela. Ok. Dime, ¿ese contenedor era una casa o era simplemente un contenedor? Un contenedor. ¿No tenía nada? Como si fuera pieza, pero el contenedor contenedor no me daba ni el gas de bañar en el invierno. Tenía que comprar lo de lo mío. Ok. En mi propio suegro. Y mi comida tenía que comprar yo también. ¿Tú tenías que hacer de tu comida? Sí. ¿Tú tenías cosas ahí? ¿Dejaste algunas cosas ahí en la parcela? Allá yo tenía gallinas, compré 10 gallinas, 2 gallos y se produjeron a 24, 12 pollos tenía después de ellos y se quedó todo listo con ellos. ¿Tus gallinas? ¿Tú las comprabas, tú las alimentabas? Yo las alimentaba y las compré todas. Y él dijo que como tenía lo de ahí, era de ahí, que se iba a quedar con ellos. ¿Se apropió de tus gallinas? Se apropió de mi gallina. Ok. ¿Te pagó los días que trabajaste en febrero? No me lo pagó. ¿No te pagó? Se quedó con ellos. ¿Tuviste alguna vez vacaciones en este año y medio? No me dio ninguna vacaciones. Ni día feriado, nada me dio. ¿Cuánto era tu sueldo? 300 mil pesos. ¿300 mil pesos líquidos en tu mano? Sí, en tu mano. Ok. ¿Aparte eran las imposiciones? No me pagaban las imposiciones tampoco, no me dio a pagar. No te doy. ¿Pero el trato era que eran aparte las imposiciones o...? Sí. Eran aparte las imposiciones. ¿Nunca te pagó imposiciones? Nunca, nada. Ok. Bien, Francisco, esperemos que tu caso se resuelva. Ok, vale.